Es usted lo más manipulador que he encontrado en toda mi vida, señoría. Es imposible encontrar una sola declaración mía donde yo haya ni siquiera pretendido atacar a un solo médico de la Comunidad de Madrid. Ataco el uso que hacen sus allegados y los afiliados del sindicato que usted retuerce y manipula de la realidad. Y podrá manipular una y otra vez, pero no van a encontrar en mis declaraciones que yo atente contra la sanidad pública de la Comunidad de Madrid que he defendido desde el primer día, desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid. Una sanidad que en los momentos más difíciles de la pandemia estuvo a la altura mientras usted la boicoteaba. En este país tenemos un problema de falta de médicos en primaria, de médicos de familia, de pediatras, y esto se va a ir viendo en todas las comunidades autónomas. Y en lugar de poner soluciones y hacer un pacto nacional, porque va a ser un gran problema, ustedes lo que aprovechan es que faltan 34 médicos, 34 médicos da para una huelga, para un boicot y manifestaciones. Ya estamos con el no a la guerra, ya estamos con lo mismo de siempre. Mira, señoría, esto es lo que está haciendo.